Lo importante es aplicar esas recomendaciones. Vamos con otras informaciones. En el último año, más de 105.000 personas han visitado la Antártica y 70.000 de ellos han desembarcado en alguna de las islas. Es un turismo que alcanza cifras récord, pero que preocupa ante el impacto medioambiental que esto puede generar. Los expertos señalan que es necesario que el turismo sea regulado. Políticas públicas en que el gobierno ya está trabajando. Estos son solo algunos de los increíbles parajes que se puede ver en el continente más frío del planeta. Es que visitar la Antártica, según Jaime Aversúa, un ex comandante de la base Arturo Pratt, es una experiencia única. El color de los témpanos, porque uno dice son blancos, pero en verdad es un blanco que es como celeste. Es una cosa impresionante. Es una de las cosas que me impresionó. Y lo otro fue mirar en la noche el cielo estrellado. Como no hay ninguna luz, es una cosa que uno cree que existe el cielo con tantas estrellas. Casi no se ve negro. Y para buscar esa belleza natural, cada vez son más quienes visitan la Antártica. Es más, según la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, el periodo de 2022 a 2023 alcanzó su récord de visitas, llegando a viajar más de 105.000 personas. O sea, un 42% más que el periodo anterior. Claro que me gustaría. Todos deberíamos, los chilenos, conocerla y reconocerla. Siento que sería una experiencia súper única, la verdad. Sería una linda experiencia. ¿Qué te llamaría la atención ahí? Poder conocer quizá el patrimonio natural. Me llama la atención de que sea siempre frío y que esté así como casi inalcanzable para las personas comunes y corrientes. La verdad es que soy muy fan de la fauna que hay en la Antártida. Es un sueño para mí. El problema es que más de la mitad de los turistas están desembarcando en las islas y este turismo masivo está generando graves problemas medioambientales. Cualquier grupo de seres humanos que se baje en una isla Antártica, si no está instruido en cómo se debiera mover, podría generar problemas ya sea en las plantas, en los musgos, en las mismas colonias de pingüinos. Por ejemplo, una de las conductas incorrectas que más se repite de parte de los turistas es no mantener una distancia prudente de los pingüinos. Cuando una pareja de pingüinos tiene crías, uno de los dos sale y se va al agua a recoger comida para después darle a sus crías. Sin embargo, si hay un ser humano ahí dando vuelta, ese pingüino no va a poder acercarse. Es por ello que desde el gobierno se está trabajando en la creación de políticas públicas para el turismo en la zona. Nosotros estamos ahora como subsecretaría de turismo desarrollando una política de estrategia justamente para el turismo antártico. Necesitamos nosotros hoy día sin duda exponer los límites. ¿Cuáles son los límites para que poder conocer y también cuidar este espacio del planeta que hoy día está muy demandado? Es más, el primer acuerdo que ha tenido el Consejo Constitucional se trata justamente de declarar la Antártica un territorio especial, al igual que Juan Fernández y la Isla de Pascua, donde en parte se busca reforzar el cuidado del medio ambiente ante su aumento de visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!